El Mañana Informa presenta Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, el Ángel del Aire. Y citamos textual el pie del video que dice que ordenó el narcoalcalde y su narcoesposa esto al cartel Guerreros Unidos. Y la frase que manejan ellos es, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Vamos a ver el video. ¡Somos Policías! ¡Somos estudiantes! ¡Alto Puntieres, Olaro! ¡Daniel Solís Gallardo! ¡Unazaca, cuanta, cobrador! ¡Nos mataron a balazos! ¡Me sacaron los ojos! ¡Alto! ¡Están disparando! ¡Alto! ¡Somos Policías! ¡Somos estudiantes y estamos desarmados! ¡Quién soy! Uno, José Navarrete. Dos, Marcial Pablo Maralba. Tres, Daniel Castú. Cuatro, Miguel Ángel Metrona. Cinco, seis, Juvani Rodríguez. Siete, ocho, nueve, diez, once, juzgada de la balazos. ¡Dose! ¡José Ángel Campos! ¡Dose! ¡No van a arrojando la luz! ¡Dose! ¡Mateo Carrera, los que suman! ¡Dieciséis! ¡Isángel Francisco! ¡Dose! ¡José Ángel Campos! ¡Disecho! ¡Dose! 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 31 Isabel Caballero Cristiano Corzón Rodríguez 38 35 37 Abel García Hernández 38 Manuel Gaspar de la Cruz 9 Quieren contar a mi mamá 40 41 Se mata 42 43 Día de la Pina 44 41 45 Voy a hacer ver más que 46 Juan Antonio Gómez 47 Juan Carlos Párez 6 Revención Esquía 49 ¡Fuera de la Pina! ¡Fuera de la Pina! Recuerde que su expresión es bien respetada y muy bien valorada por nosotros. Deje sus comentarios aquí abajo, suscríbase a nuestro canal. Esto es Flash Informativo al Rojo Vivo. El Mañana Informa presentó Flash Informativo al Rojo Vivo con José Ángel Castro, El Ángel del Aire.